Bien, y volvemos a hablar de fútbol argentino, en este caso Copa Argentina. Lo marcamos en los títulos. La sorpresa de la jornada de ayer tuvo que ver con la eliminación de argentinos. No solamente porque es argentino, es un equipo de primera, sino porque no la está rompiendo Guaraní Antonio Franco. Sin embargo, lo dejó en el camino y ahora espera a Caso por Boca como próximo rival. Boco Banfield, de allí saldrá el próximo adversario. El octavo de final de Copa Argentina, así arranca la historia. En cancha de Temperley, la primera jugada individual de Elian Kopp, que tuvo mucha participación en el partido. La imagen de Gabarín, un argentino que jugó con mayoría de titulares. Atención, no la base, pero casi todos los que están los fines de semana. Centro de Garré, aparece Navarro, recién llegado de San Lorenzo. Se pierde la apertura del marcador en lo que era de lo poquito rescatable de los primeros 45. La imagen de Pipo, nos vamos al complemento. Tiro libre de Navarro. Cabezazo de Jiménez, una respuesta de Medina para mandarle el tiro de esquina. Partido seguía, 0 a 0 aguantando a los misioneros. En el estadio del Gasolero, hasta que a los 25 llega el gol de Pablo Ostrovsky. Después del tiro de esquina, el desahogo, el festejo, lo que parecía improbable. El lamento del ex arquero de Independiente, Newells. La jugada preparada porque la sueltan al primer palo. Y allí le quedó para el remate. Ostrovsky, que clava el 1-0. Centro de Álvarez, Rinaldi la tira por arriba. El bicho no le encontraba la vuelta y la última será... No lo podía creer. No sale, ¿no? También para el equipo rojo, centro de Álvarez. Castillejos es de los que trata de ganarse un lugar. El ex Lanús y Rosario Central, Gonzalo Castillejos. Medina el córner, tuvo cerca. Se acabó el partido argentinos afuera. Guaraniba contra Boca contra Banfield. Ya en octavos de la Copa Argentina, sorpresa la jornada de ayer. La verdad que muy contento por el esfuerzo de los compañeros. De saber que por ahí algunos en el campeonato no han tenido mucha oportunidad. Y que le demostraron al entrenador de que podemos estar, de que todos pueden estar en el otro equipo. Y con muchas ganas e ilusiones de saber que de este camino podemos salvar la categoría. Ahora tratar de descansar un poco y saber que el domingo hay un partido muy importante. De que ahí tenemos que evocar toda nuestra energía porque queremos sacar adelante el campeonato. Muy contento por nosotros, por todos los que vinieron a alentarnos. Y además por el momento difícil que estamos viviendo. La verdad que este triunfo nos da mucha confianza para tratar de revertir la historia. Bueno, ¿cómo hicieron para salirse por ahí de ese presente no tan bueno? Y de tener hoy un buen partido ante un rival nada más y nada menos que de otra categoría. Y sí, la verdad que tuvimos la altura de un equipo de primera. Pero bueno, dejando todo, dejando todo en cada pelota. No se podía jugar de otra manera hasta un rival así, ¿no? Pero bueno, por suerte pudimos conseguir la victoria y están en octavo, que es un orgullo para toda misión.